Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. La Administración Municipal de Santander de Quilichava está extendiendo una cordial invitación a todos los jóvenes que no han definido su situación militar para que participen de una jornada que se estará realizando este próximo 27 de mayo en el Auditorio del CAM. Son muchos los jóvenes que aún no han definido su situación militar. Por esta razón, la Administración Municipal que han estado trabajando de la mano con el Ejército Nacional realizarán una reunión este próximo 27 de mayo en el Auditorio del CAM, donde brindarán la información que necesiten para iniciar con este procedimiento. Desde esta Administración Municipal hemos venido trabajando articuladamente con el Ejército Nacional. El Ejército Nacional nos dio la posibilidad de tener una persona encargada como un enlace entre el municipio y el Ejército para poder desarrollar acciones que vayan encaminadas a que la gente tenga la libreta militar más fácil. En este momento contamos ya con un técnico de aquí de la oficina, que es Fernando Golú, el encargado, y vamos a comenzar un proceso para comenzar a informarle a la comunidad qué se requiere para que tengan esta libreta militar más fácil. A partir de las 9 de la mañana está invitada toda la comunidad para que se acerquen a la Alcaldía Municipal y conozcan cómo son los trámites que se deben de hacer para conocer su situación militar. Es de aclarar que deben de llegar con cédula en mano para realizar la inscripción de su procedimiento. A ver, vamos a convocar ya bien los cabildos indígenas, bien también la comunidad en general para poder desarrollar todo este proceso de inscripción aquí en el municipio de Santana de Quilichao. Es presentarse, traer la cédula para nosotros poder hacer la inscripción y posteriormente ya hacer todo el proceso grande que es donde nosotros internamente ya lo hacemos con el Ejército Nacional. La libreta militar es un requisito que deben de tener todos los hombres mayores de 18 años. Por este motivo es importante que en este día se acerquen al auditorio del CAMP para hacer su debida inscripción y así poder resolver su situación militar rápidamente. A ver, es importante porque necesitamos que resuelvan todo su proceso de libreta militar, todo su proceso, ya que es un requisito que van a necesitar de por vida. Invitamos a la comunidad en general, a todos los crichabueños para que este 27 de mayo asistan aquí a nuestro CAMP municipal y se enteren de todo lo que se necesita para poder hacer ese trámite de libreta militar mucho más fácil. Se espera que los jóvenes no dejen pasar más tiempo sin resolver su situación militar y que se acerquen a la Alcaldía Municipal a inscribirse, para que se enteren de los requisitos que deben de tener y así logren tener todos sus documentos legales al día. ¡Gracias!